El vino tinto pero es un rojo, a mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me diga, que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo se ve buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien alón Para hacerle la competencia, al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Esa cara ratico que pasa el viejito y me toca el pito Esa cara ratico que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Pip, pip, pip Esa cara ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pip, pip, pip Esa cara ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, me toca el pido, pipí, ya me tiene amañada con el pipí.